Solo con ver el cielo, recuerdo tu corazón Tenías alas para volar, tenías alas para soñar Y me amabas tanto a mí, como yo te amaba a ti ¡Suscríbete al canal! Solo con ver el cielo, recuerdo tu corazón Tenías alas para volar, tenías alas para soñar Y me amabas tanto a mí, como yo te amaba a ti Todo el amor perdido, dime dónde estará En la piel tengo su calor, no tengo fuerzas para olvidar Las montañas de este amor, es más alta que el dolor Corazón grandino, corazón serrano Todo el amor donde se ha ido, se ha perdido, dónde estará Corazón grandino, corazón serrano No tengo fuerzas para olvidar, tú es tu amor Corazón grandino, corazón serrano Ahora voy, ahora voy, en busca de tu amor Corazón, ay corazón Corazón grandino, corazón serrano Corazón grandino, corazón serrano Como el amor perdido Dime dónde estarás En la piel tengo tu calor No tengo fuerzas para olvidar La montaña de este amor Es más alta que el dolor Corazón andino, corazón cerrado Solo con él el cielo triste Recuerdo mucho tu corazón Corazón andino, corazón cerrado Tenías alas para volar y soñar Corazón andino, corazón cerrado Ahora voy, ahora voy Espérame, espérame llegar Corazón andino, corazón cerrado En mi piel, en mi piel tu calor Tu calor no puedo, no puedo Corazón andino, corazón cerrado Corazón andino, corazón cerrado Te amaré, te amaré Me amarás, me amarás Y los dos y los dos recordaré Corazón andino, corazón cerrado 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 Corazón andino, corazón cerrado